Arrayán, nombre científico Luma apiculata, árbol siempre verde de la familia Mirtasias. Crece en Chile y Argentina. En Chile se distribuye de la quinta a la onceava región. Sus hojas son simples y redondas, brillantes y terminadas en espícula. Produce flores blancas o levemente rosadas y aromáticas. Tiene un fruto comestible de color negro o morado llamado Arrayano o Mitado. La corteza es de color castaño cuando el árbol es joven y anaranjado cuando es adulto.